Este verano, cámbiate a amena, con el 5 a 5. Podría ser el paraíso. Dios, lo había olvidado. Pero en este lugar prohibido, donde el hombre ha jugado con la naturaleza. Así se hacen los dinosaurios. Así se juega a ser Dios. Algo imprevisto. Ha evolucionado. Pueden hablar entre ellos. Hasta un punto que no podíamos imaginar. Este verano será solo un paseo por el parque. Parque Jurásico 3.